Pa, pero mírate, no pienses más, na' que pensar Tan rico no puede ser, de cuarona, pero estoy en cuarón Te quiero ride, como mi bike, hazme un tape, modo spike Yo lo abatí, hasta que se montó, segundo chingarte, lo primero Dios So, 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 so good, so, so good So good Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunches a ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunches a ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spy Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good Good So, 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 so Baby, te quiero comer Yo, yo Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai